La participación de escritores, artistas y promotores culturales en torno al diálogo honesto y la crítica responsable son los atributos principales del razonamiento que se quiere promover en torno a los desafíos actuales de la política cultural cubana. La atractiva campaña comunicacional que acompaña este aniversario de palabras a los intelectuales evoca la metáfora del vaso medio vacío o medio lleno, apelando a la diversidad de criterios. En los póster que la componen, los recursos utilizados son la línea para generar trazos geométricos y en un segundo plano un trazo más gestual. Además, el contraste empleado en los videos promocionales marca la identidad visual del mensaje con la participación de reconocidas personalidades de nuestra cultura. Como lema de apoyo aparece la palabra conjuga. Su objetivo y concepción nos llega en palabras de Giovanni Montano Garrido, historiador y ensayista. Los mensajes y los anuncios de campaña van construyéndose entre todos. Cómo logramos hacer una comunicación que sea lo suficientemente abarcadora para que no solo sintetice la idea misma de la discusión sobre las palabras de los intelectuales, sino todos los resueltos movilizativos que ahora mismo están presentes en el entorno cultural cubano. Y yo creo que sobre todo un propósito también, yo diría atrevido, audaz, cuando uno logra apreciar lo que el ministerio ha preparado en ese sentido. La confianza de las variadas generaciones que hoy coexisten en la cultura cubana sumarán su palabra por la transformación revolucionaria del país. Alien Armas Enríquez, Nodisur.